El agradecimiento a todos los medios que se han acercado, una convocatoria realmente muy buena y agradecerle a Telam por el compromiso y compartir todos los conocimientos y elegir la costa para brindárselo a todos los medios que tenemos hoy aquí. Así que Víctor, te doy la bienvenida y gracias nuevamente en nombre del Intendente. La agencia de noticias Telam es la tercera agencia de habla hispana y la segunda de Latinoamérica, después de México y de EFE de España. Nosotros generamos 500 noticias diarias y queremos que toda nuestra estructura esté disponible para los medios locales. El 80% de las noticias que se ven en todos los medios de la Nación emergen desde Telam. Nosotros a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual venimos a cumplir una tarea que nos encomienda Gabriel Mariotto a partir de su injerencia en la ley y es lo que estamos haciendo, o sea, incluir, democratizar y federalizar la noticia. Fundamentalmente nosotros estamos orientados hacia dar servicio y hacia recibir servicio. Esto es el ida y vuelta de la noticia. Nosotros pretendemos que ustedes usen nuestras noticias y a su vez que ustedes generen noticias que aquellas que tengan la densidad periodística suficiente serán elevadas a noticia nacional. Una gran convocatoria han tenido. Creo que un medio como Telam, con lo que significa, con la cantidad de información que maneja hoy en el país, cuando hace este tipo de actividades se espera una buena convocatoria y la gente ha respondido. Hemos tenido presencia sobre todo de la costa atlántica por elegir el lugar en Santa Teresita, que es donde se realizó, pero también gente que ha venido de Gésel, que ha venido de Pinamar, que ha venido de Madariaga. Así que creo que es muy satisfactoria la respuesta de los medios que han tenido. Creo que es de suma importancia este tipo de reuniones. También por el contacto que se da entre todos los medios de la región, donde se intercambian noticias, que es lo que se viene a buscar, información para llevar para un lado, para traer para el otro, y que toda la región, porque es un trabajo de toda la región, se mantenga informada y siempre al día. El trabajo en realidad empieza hace más o menos tres meses, donde nosotros empezamos a pensar desde las distintas organizaciones sociales y políticas de la región, cómo hacemos para acompañar la profundización de la ley de medios. Y bueno, llegamos a hablar con gente de la presidencia de TELAN, y bueno, la respuesta fue esta, la posibilidad de firmar el programa TELAN Federal, para que, digamos, no solamente los medios tradicionales de comunicación accedan a este convenio, sino además todas las redes sociales que conforman, digamos, la difusión de lo que son los logros de este proyecto nacional. Obtenemos noticias directas, no tergiversadas, no malintencionadas, sino realmente tenemos un aporte que nos va a ser útil en lograr enriquecernos en lo que queremos transmitir a nuestro pueblo. Hace muy poco tiempo tenemos dentro de la estructura de la radio un periodista, y yo creo que todo lo que vimos, tanto el aporte para el formato de la página web, como para la parte del informativo de la mañana, el magazine de la radio, yo creo que todo el sistema de noticias va a ayudar muchísimo, va a agilizar o le va a dar una dinámica diferente a la emisora.